Pues yo soy residente de Alcázar de San Juan, vengo del Hospital Mancha Centro y mi objetivo de venir a esta reunión es ponerme al día de todos los conocimientos sobre cirugía mínimamente invasiva a nivel nacional y ver cómo trabajan en el resto de España. Considero que los cursos que otorga la Asociación Española en cuanto a formación laparoscópica para los residentes están bien, pero quizás tendrían que tener un poco más de ampliación.